¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Diego Costa en su propia portería! ¡El centro fue de Messi! ¡Tenso al... ...le más le da la mano a Diego Costa! El primero lo paró Marc-André Ter Stegen. ¡El segundo no! ¡Gol! ¡Gol de Saúl para empatar el partido! ¡A los 18 minutos de esta primera parte! ¡Gol de Saúl! Explica que si hay algo... ...el solo Oblak lo puede evitar... ¡Allá va Messi! ¡Oh, oh, oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça del 49! ¡Gol de Leo Messi! ...que arrancó con, en teoría... ...otra vez del penalti en la primera parte, lo fue en esa acción con Arturo Vidal... ...penalti, busca el empate, a ver, Saúl... ...gol... 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 ...del Atlético de Madrid en el 62... ...gol de Saúl Ñiguez... ...el grío Mario Vidal... ...cá... ...cá... ...bosa... ...or creep angel... ...de 2... Gracias.